Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente. Llévame hasta allí. Por fin, el cuerno. Ahora, pon mis labios en el cuerno. ¿Por qué hace eso? Odín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor. Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor, debe de haberse hartado de mirarla. Pero, ¿no se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable. O al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era mejor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa, Jotunheim. Bueno, deseame suerte. Jotunheim. 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 Conoce tu pérdida. Vamos a cuidarme. ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse. ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. La runa, que sirve para viajar al reino de Jotunheim y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es. Pero los Gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que no serviría un cincel normal. Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por unos instantes parecía enfadada. Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín. Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estantosobrio. Mira, el agua ha bajado aún más. Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas. Y más lugares que explorar por la costa. ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar. Dame una barca para empezar. Ah, ya sé leer lo que pone. Pero, es un nombre. ¡Eir! Oh, con el nombre se ha encendido. Es el nombre de una de las barcas. ¿Qué curioso? Y cuando lleguemos a la barca, podemos ir a buscar el cincel especial o dedicar un rato a explorar. Me parece bien cualquier opción que eligas. ¡Trupa! Lo siento, no puedo. ¡Pesadillas! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está el Cifrel? Sigue remando hasta las estatuas de los remeros y pasa entre ellas. ¿Dónde está el Cifrel? Freya era más de lo que Odín se merecía. Aguantó toda clase de humillaciones para mantener la paz y por la seguridad de su pueblo. Pero la locura de Odín, su tiranía, la corrupción de su magia, fue más de lo que pudo aguantar y al final terminó por dejarle. La ira de Odín fue salvaje y la maldijo del modo más terrible que ella podía imaginar. Pero la magia de ella era mucho más fuerte. Tras tanto tiempo juntos, había sus puntos débiles y los utilizó para crear maldiciones que ella jamás pudiera romper. Ah, como no poder salir de Midgard. Peor aún, le robó su espíritu guerrero. Freya no puede luchar, ni siquiera defenderse. No puede dañar a ningún ser vivo ni con su espada ni con hechizos. En un mundo tan beligerante, ¿qué opción tenías salvo aislarse? Pobre Freya. Si yo fuera ella, también te habría escupido. Sí, chaval. Y yo. Gullvig. Te sacaron de este reino demasiado pronto. Tú que caminas entre los vivos. Mi amada Gullvig me llama. Ansía la paz, pero sus restos yacen dispersos. Te lo ruego, haz que Gullvig vuelva a estar completa. ¿Quieres que reunamos sus huesos? Qué asco. La magia seidor de Gullvig es ilimitada. Puede reunirte con los que has perdido. ¿Sí? ¿Cómo? Chico. Puedo oler tu duelo, niño. Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte como para crear puentes entre la vida y la muerte, aunque sea por poco tiempo. Chico, nos vamos. Han diseminado tres huesos de la dulce Gullvig por el otro lado del lago. Tráeme sus huesos, niño. Gullvig te recompensará. Bien, el cincel especial está ahí, tras esta entrada. ¡Prepárate, chico! ¡Atenso! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado a la derecha! ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Sí, para que aprendan! Este rey no sufre sin su espíritu Padre, quizá deberíamos ir a buscar esos huesos ¿Por qué? ¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá, si echamos un ojo mientras... Busca tú si quieres Yo no voy a distraerme con esa entelequia El cincel que buscamos ¿Qué es? Me alegra que lo preguntes Tengo una historia que te encantará Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur Que pese a su tamaño inmenso Era el mejor cantero del mundo El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día Pero el joven Harimzur tenía corazón de guerrero Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló Y el extenuado cantero... ¡Fash! Golpeó a su hijo Karimzur salió corriendo en medio de la noche Zomur avergonzado y arrepentido Salió en su busca Pero en su estado emocional pronto se encontró viajando por Midgar Perdido y solo Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse solo de noche, tan lejos de casa Thor ¿Y? ¿Qué pasó después? Ya lo verás Thor lo mató Oh no ¿Cayó sobre un pueblo? Sí Cuando Zomur cayó, aplastó un lugar precioso, conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir Thor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte Hostiles Atacamos Un Wolver Una bestia peligrosa La derrotaremos juntos Un ver моя Un romp Una bestia Fue una Un romp Un romp Un romp El romp Un romp Un romp Un romp Un romp Un romp Buscamos un cincel Sí, la punta de un cincel muy muy grande No ha servido de nada Oh, bonito truco Gracias Bruma Bruma ¿Y los supervivientes? Ah, Zomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Detrás de ti! ¡Ojo, detrás de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No puedo! ¡Que no escape, padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No estoy listo! ¡No puedo! Un cristal de luz de Alfheim. ¿Para qué será? Léelo. A Njord devolvemos la abundancia del mar. Ah, sí. Se creía que Njord ayudaba a los pescadores calmando los vientos y los mares. Ellos lo adoraban. Ellos lo adoraban aquí por esa razón. ¡Eh! Sabía del árbol del mundo. Me vale. ¡Zuma! ¡Consiona! ¡Oh! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo bajamos ahí? Tengo un plan. ¿Tú? No te sorprendas tanto. No te ofendas, hermano, pero creo que ni siquiera Thor con su Mjolnir podría atravesar tanto hielo. Thor será un inútil. Va a ser entretenido. Chico. Listo. ¿Por qué te están viniendo más? Lo siento, no puedo. ¡Drogur, detrás de ti! ¡Drogur! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por dónde íbamos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perfecto. Gracias. 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 ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... ¡Ah! Ya lo pillo. Bien. ¡Cambiosa! ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible. Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto si quieres. ¿Y ahora? Agárrate. Eh... Este plan no parece prudente. ¡A la cabeza! ¡Salta! No funciona. Solo se ha caído un poco. ¡Gracias! ¡Salta! ¡Gracias! 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 ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. Retrógrado es hacia atrás. ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno, primero? Sí, es una canción de madre. Esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco te gusta la música. Ya veo. ¡Chico! Haust, suma, bar, vete. Sí. Atreus, esa palabra. Zola. Significa aguantar. Prueba. Zola. Bien hecho, chaval. Escríbelo otra vez. Zola. ¡Supimos! La energía, eleva la plataforma. Sigue escribiendo. Zola. 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 Cabeza. ¿Cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses Vanir, la capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo Ñor. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Por desgracia, eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando hincar el diente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar en paz el tiempo. No dejo al cuenco. Lo siento, no puedo. ¡Más a la izquierda! ¡Arrupa! ¡Diana! ¡Diana! ¡Está despejado! ¡Hay que escribir! ¡El suelo se va a hundir! Otra vez bloqueados. Otra vez bloqueados. Tol. 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 Otra vez no. Por la derecha, hermanos. Pesanillas. Pesanillas. Drogur detrás de ti. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡No estoy pisado! ¡Mirad! 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 ¡Tola! 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 ¡Padre! ¡El cuenco se ha caído! ¡Todo se derrumba! ¡Listo, ya lo espero! ¡Truma! ¡Salta! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡El chico! Solo se divierte un poco, cascarrabias. Pues ahí está. ¿Cómo vamos a sacarla de ahí? Empujando. Pero... Hazme caso. ¿Listo? Empuja con todas tus fuerzas. Sí, señor. ¿Cómo bajamos? ¡Saltando! ¿En serio? Vamos. ¡No te asustes! ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Goth! ¡Te tengo! Estás chiflado, ¿lo sabías? ¿Estás bien? Ajá. Bien. Hay que ponerse en marcha. La punta. Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. ¡Goth! ¿Qué tal? ¡Oh, Dios mío! ¡Germonita será! ¿Cómo sabemos siquiera si un pará? Porque ese martillo no se ha caído solo. Pues aquí lo que encontramos, el niño paró. ¿Cuál es tu problema? ¡Encuéntelo! ¡Padre! ¡Ahora no! ¡Gah! 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 ¡Fuah! ¡Huah! ¿Son los tipos que vimos con Baldur? ¿Sus sobrinos? Sí, Magni y Moti, los hijos de Thor. Madre siempre decía que los Aesir eran los peores dioses y que Thor era el peor de los Aesir. También es un mal padre, supongo. Ya no son niños, no tienen ninguna excusa. ¿Sindry estará bien? No lo habrán visto. Ah, el gran salón de banquetes, la envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio. Mira. Ah, sí. ¡Trupa! No puedes evitar romper cosas, ¿eh? Si no recuerdo mal, el trono de Jarl estaba al otro lado de ese muro de hielo. ¡Esto, chico! ¡Ulferlos! ¡Lavos! ¡Ulferlos! ¡Lavos! ¡Lavos, detrás de ti! ¡Lavos! 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 Creo que lo tienes Puedo ver una salida pero no hay forma de alcanzar Puedo ver una salida 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 Otra búsqueda del tesoro, inútil No tanto, si de verdad Sindri puede hacernos mejor equipo con esa piedra de afilar Y... el hijo del ladrón mató a su padre Ah, pues nada Preparado y listo Vale, gorronead un poco más por ahí y ya fabricaremos algo Debería centrarte en tu trabajo Es como te digo, se fue a la guerra con el tío y no volvió Es posible, el tío llevaba un pincel Tras más de crear él Así que deja de hablar, céntrate y ayúdame a encontrarnos No decepcionemos a padre Te voy a dar No podemos defraudar a padre Hay que seguir buscando Corre, hermano Quizá consigas un trozo del cincel y nos vayamos sin que se enteren Vaya Chico Chico Ríndete El padre supremo te lo exige No Bien Esta lucha es mía, chico Vete ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano El niñato tiene un arco ¿Ahora qué vamos a hacer? Pequeno es tuyo, ¿eh? Tú a mí Lo mandas, hermano ¡Ulperlof! ¡Basta! ¡Basta! ¿A qué? ¡Basta! 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 No recuerdo la última vez que afrontamos un maldero desafío ¡Basta! ¿Basta esto de sambillo? ¡Lievo en su documento! ¡Esten? ¡Tengo algo mágico! ¡Gratos el niño! ¡Blinger over! ¡La nieve! ¡La nieve! ¿Qué no tiene detrás de mí, chico? ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé. Ven aquí, bastardo. Ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! No puedo creer que duraras tanto. Esos muertitos esqueléticos no pueden ir con el arco. ¡Que te calles! Cálmate, chico. Parece que necesitan otra alemisión. ¡La grita al borde! ¡A ti debe de estar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Céntrate! ¡No te veía que fueras tan débil! ¡Suscríbete al canal! ¿Te rasgó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quiero enfadarte! ¡Idiotas! ¡Los hijos de Thor los destruirán! ¡Yo quisiera los hijos de Thor! ¡Cabeza! ¡Lo siento! ¡Me he pasado, ¿verdad? ¡Voy a llevar vuestros restos a Skrán! ¡Jodid conmigo! ¡Para! ¡Chico, tranquídate! ¡No hables de mi mamá, chico! ¡Basta! ¡El Vingar traña! ¡Cállate, cabrón! ¡Atreu! ¡Atreu! ¡Suscríbete al canal! ¡Atreu! ¡Atreu! ¡Conoceré al canal! ¡Atreu! 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 ¡Okay! ¡Te voy a matar! ¡Patreus! ¡Controlate! ¡Mami! ¡No! ¿Cómo has? ¡No tienes ni la menor idea! ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Salve, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! La enfermedad... la fiebre ha vuelto... ¡No! ¡No! ¡No es eso! ¡Chico! Esa tos, la sangre... Creo que necesitas a Freya... ¡No! ¡No! Tranquilo... Me pondré bien... Como quieras... Estoy bien, ¿ves? Habría que vigilarlo bien... ¡No! 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 No! ¡No! 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 Tú mataste a Magni Así es Era un dios Pero él lo ha matado Una es Irmenor, quizá Pero sí Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen, no Pero que lo venguen ¿Entonces se puede matar a un dios? ¡Truma! ¡Hah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Peste! ¡Cubiertos de vete a saber cuántos bichejos! Pero la armadura es preciosa. Vamos a ver si puedo hacer algo más higiénico. ¿Vale? Cuando consigáis la piedra de afilar, por favor, manejadla con el mayor cuidado. Es una antigüedad valiosísima. ¿La usas para los árboles, no? ¿Había algo más que tratar? Creo que el chaval no está del todo bien. Estoy bien. No es nada grave. Entonces, no te pares. Sí, señor. Eh, acabo de darme cuenta. de que Magni no ha revivido. Qué interesante. Es bien sabido que los Aesir van solos al Valhalla. No hay escolta Valkyria ni pasaje por las puertas de Helheim. Podría ser significativo. ¡Strumah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bajo la palma otra vez. Ya casi estamos. Todo lo que hemos hecho Escalar un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante que caía Luchar contra dioses malos ¿Qué habría dicho madre? Que has hecho un largo viaje Gracias Estoy viendo algo por ahí ¿Y ahora qué? Quizá Freya deba echar un vistazo al chico No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Ahora que tenemos el cincel del gigante Hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim Y grabarla en la entrada especial de la cumbre Para viajar a la tierra de los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la serpiente mencionó que los gigantes Le confiaron el secreto a Tierno ¿Tirno está muerto? Sí, pero la cámara oculta está muy a mano Las fuerzas están bajo el templo Sumergidas en el lago durante generaciones Hasta que la serpiente se movió Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim También podríamos explorar un poco más Ya tenemos el cincel y esa cámara no se va a mover Sería una pena desperdiciar la barca Ya veremos, chico Nimi Había un santuario sobre una gigante Con montones de libros y visiones Ah, será Groa, guardiana del conocimiento Era una hechicera que recopiló todos los libros de sabiduría arcana que pudo Con la esperanza de aumentar sus poderes proféticos Y así encontrar a Aurbandil, su esposo desaparecido Pero no vio a su esposo en sus visiones Sino que, con unas habilidades más desarrolladas que nadie Antes o después que ella Presenció el Ragnarok El final y el principio Cuando Odín se enteró de su profecía final Intentó hacerse con esos conocimientos para sí Groa conocía bien a Odín Pues el dios había usado mucho sus servicios Así que lo invitó a su biblioteca Lo que Groa no sabía Era que el propio Odín Había usado un hechizo Para ocultar que Aurbandil Había muerto a manos de Thor Sonriendo El celoso Odín la agarró por la garganta Y con sus propias manos Le robó la biblioteca y la vida Sabía que Odín era malo Pero eso es Un despiadado, brutal, sanguinario Ese es Odín De hecho, haríamos bien Sentarnos aquí en silencio un rato Y reflexionar sobre su capacidad para la crueldad Y así... Reflexiona más La cámara de Tyr está tras la cerradura mágica ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!